Lo que parecía un cateo rutinario terminó en un millonario robo a plena luz del día en Tlalnepantla. El pasado 7 de agosto, un grupo de hombres armados y encapuchados que se identificaron como policías irrumpieron en las instalaciones de dos empresas de embutidos y carnes en Tlalnepantla, Estado de México. Sin presentar una orden de cateo, sometieron a los empleados y robaron 13 millones de pesos. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los supuestos policías forzaron la entrada y saquearon la bóveda. La denuncia inmediata permitió a la Fiscalía iniciar una investigación exhaustiva. Hasta ahora, se han recuperado casi 8 millones de pesos del botín. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México asegura que está siguiendo todos los protocolos de investigación para esclarecer completamente el caso. Hasta el momento se tiene contemplado que son tres unidades que se aprecian en los videos. Las investigaciones están estableciendo el grado de participación, ya sea que hayan sido realmente engañados o hayan tenido una participación. Si fueron engañados, serán testigos de la carpeta de investigación. Pero si tuvieron una participación, se irán a la cárcel con los otros delincuentes que el día de hoy ya están siendo perseguidos con orden de aprehensión. ¡Gracias!